Señoras y señores, esto es un pinche orgasmo musical que se está viviendo Totalmente vivo y exclusivo, para ti, todos los hermanos espinosos Leándote los ojos a un gran día, porque eres algo nuevo que contar Empieza como que no te da miedo, quizás para mañana sea tarde de ti Quizás para mañana sea tarde de ti Y como eso, en qué lugar yo se enamoró de ti ¿De dónde es? Aunque dedica el tiempo libre Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? De su lado, me ha robado todo Y como eso, en qué lugar yo se enamoró de ti ¿De dónde es? Aunque dedica el tiempo libre Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un lado, me ha robado todo Son los hermanos del finos ¡Salud! Así se hace con peregrinos Arregla de mi vida Arregla de mi vida, se te hace tarde Y débat el paraguas por si tú Yo me pesta esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y yo estaré celoso de mi vida Te abriga tú Y sienta bien ese vestido Sonríe tú Que no sospeche que ha llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdona Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es? ¿Qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un lado que me ha robado todo ¿Y cómo es? ¿Y qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un lado que me ha robado todo Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? No te salves de mi brazo Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Siremos con el alma y con el cuerpo con honor a hierba Gracias, 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 muchas gracias